English ID 1B, unit 8, workbook, Hamburg 8.4, how much meat do you eat? Acá tenemos una situación donde una persona se fue al doctor, vamos a completar las preguntas, escuchando el audio. Audio 8.8 That's 40 a day. And do you get any exercise? A little. How much exercise do you get every week? Well, this week I was busy, so I didn't get any. Fine. So, how many hours did you exercise last week? Maybe, uh, one. Ugh. How about healthy food? How much salad do you usually eat? Well, I hate salad. How about fruit? How many pieces of fruit did you eat last week? Last week I was busy, so I only ate fast food. How much fast food do you usually eat, Marion? Uh, a lot, I'm afraid. Marion, your husband is right. You have to change your lifestyle. But I feel fine. Is that really necessary? Very, that depends. How many years do you still want to live? Muy bien. Ahora siguiendo la actividad dos, vamos a completar con true or false. Acá tenemos entonces las oraciones. Recuerden que tiene que ser de acuerdo al texto que completaron. En el siguiente ejercicio vamos a escuchar y completar los ingredientes. Audio 8.9 Tasty tomato sauce Ingredients Tenemos dos acá las medidas. Tspun sería cucharita, tablespoon cuchara. Y otra medida que también tenemos, tenemos medio que sería half, se pronuncia half, se escribe de esta forma. En el siguiente ejercicio vamos a completar también Este diálogo con how much, how many, a few o a little. El diálogo sería Entre Jack y Tracy. Para el último vamos a practicar las siguientes oraciones. Audio 8.10 Sugar How much sugar do we need? Bottles of mineral water How many bottles of mineral water do we need? Now you do it. Sugar Rice Rice ¿Cómo much rice do we need? Oranges ¿Cómo many oranges do we need? Pounds of meat ¿Cómo many pounds of meat do we need? Granola bars ¿Cómo many granola bars do we need? Vinegar ¿Cómo much vinegar do we need? Oil ¿Cómo much oil do we need? Cans of beer How many cans of beer do we need? Tea How much tea do we need?